Un nuevo deporte aventura ha surgido en Pucón, se trata del Stand Up Paddle, un derivado del surf que consiste básicamente en navegar de pie sobre una tabla inflable por lagunas o ríos solo con ayuda de un remo. Joaquín Figueroa, director de Antus Ríos y Montañas, es quien tuvo la idea de traer dicho deporte a la comuna. Y se inventó esto porque vino a través del surf, y también lo hacían acá nuestros amigos Mapuche, en sus canoas, ustedes ven que están en la Plaza Pucón. Siempre ha estado en la cultura del ser humano, desde que el hombre es hombre, entonces te da la instancia de poder recorrer una laguna y ver el paisaje desde dentro de una laguna. Es muy distinto recorrer una laguna que meterse dentro de ella, porque tú tienes todo el tiempo el agua en tus pies, entonces esa es la ventaja. Y al tener el contacto del agua en tus pies te relaja, te conecta y realmente la pasáis bien. Es una actividad que yo quise traer pensando más en la familia, porque acá ya Pucón tiene muchos extremos, tiene rafting, tiene kayak, tiene montaña, pero no hay una instancia para la familia. La Laguna del León se encuentra rodeada de montañas y bosques nativos, un hermoso paraje que invita a los turistas a conectarse con la naturaleza. Yo dije, no, aquí no hay que venir a explotar, aquí hay que hacer algo distinto, hay que ser auténtico, hay que ser verdadero y decirle la verdad a la gente que este lugar es mágico. Y es así, tiene una energía, yo cada vez que vengo para acá yo vengo aquí a disfrutar, no vengo a trabajar, porque ustedes lo ven, es un espejo de agua y hay mucho acá, con estas características y eso te hace disfrutar realmente la tabla al 100%. Cuando tú te metes a un lago Villarrica en verano, lleno de lancha, lleno de gente, no es lo mismo, ahí te paseas para que te miren, acá no, acá tú te paseas para conectarte. Las tablas de Stand Up miden 3 metros de largo por 75 de ancho y soportan más de 130 kilos sobre el agua, lo que entrega una estabilidad que los turistas agradecen. La verdad que es muy divertido, un lugar increíble, uno realmente se puede serenar y bueno, recomiendo que lo vengan a hacer porque es increíble. ¿Muy difícil de realizar las maniobras de aprender? No, no, uno se puede parar rápido y después es más tranquilidad y disfrutar. ¿Ha sido la invitación entonces a los turistas a que vengan a disfrutar del stand up? La verdad que es increíble y la combinación de la actividad con el paisaje, espectacular. Poco más de 40 mil pesos es el valor del servicio, el cual incluye traslado a la laguna, almuerzo típico mapuche y una hora de deporte.